Vamos a ver con una cosita Que muchos saben No que saben A otros saben otros no Yo tuve poco tiempo En eso cultimos Cultimos esa jerión que se llama El Yuruborukumi Tanfería Entonces de la tanfería La santería Cubana Y que se rea Como van a Cuba y Puerto Rico Y otra cosa Pero eso se mueve para acá también Acá Y en Santo Domingo también Entonces De la santería se Se rea muchos gégimen Si digo los gégimen Para que sepan lo que esta pasando Que esta haciendo el diablo Por todo eso Entonces eso lo estan metiendo dentro de la iglesia Dicen Lo estan metiendo todo eso dentro de la iglesia Hasta ministros mismos Usando la santería con el evangelio Y se trepan a los púlpitos Al santuario Y practican eso Los gégimen En la santería Se dedica en gégimen Muchos gégimen Es decir los gégimen Los gégimenes más básicos Las gégimenes más básicos O el púlpitos 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 Esos dos nada más Hay más Digámoslo Los mones echaolines Los mones echaolines En el cúfú Tienen gégimen Esas cosas diabólicas El cúfú Esas artes marciales Estos tienen Aventos Y yo hablo tanto Dioses Dioses falces Muchas clases de dioses Entonces en la santería es lo mismo Es lo mismo Y Yo se La santería viene de la parte De 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 Y se pasas hasta atrás, al caribe, esa religión diabólica, falsa, antivirus, todo lo malo tiene, bueno la Biblia dice que la brujería es una cosa abominable a Dios, no sé, es una cosa, uy mano, tuve poco tiempo con él, no, tuve como dos años en ese momento, pero era un santero mayor, no era un santero, que tenía mi santo, como que el santo diablo ese, ellos dicen santos, los santos somos nosotros, los que estamos en el Evangelio, dice la Biblia, dice los santos, bueno la Biblia dice que los santos son los que están adentro de la Iglesia, lo que están guardando, la palabra, que están dentro de la voluntad es la perfecta voluntad de Dios, es la perfecta, no es la permisilla, la perfecta voluntad de Dios, no sé, nosotros somos nosotros, no son eso, eso de santo a esa gente son otra cosa, ahora, en la Iglesia Católica, y miren lo que te voy a decir una cosa, casi que tu, tuve, todos los santeros, mayores o menores, que hacen, que hacen, que te, cuando tu le preguntas que religión tienen ellos, que te dicen ellos, Católica, ellos no te van a decir, Evangélica, Fentecostal, Mission Board, Asamblea de Dios, que te dicen ellos, y si yo creo que hoy en día están metiéndose en una cosa, pero son los que están arriba, porque el diablo es una cosa, los que están metiendo allá adentro, y se te sienta al frente, y se te sienta al frente, y tu lo llamas, y predicas allá, en el púlpito, y tu lo metes allá, y si tu lo ves que viene con un gabán, yo no sé qué, de trillones, y una olvida gigante, y con zapatos ya de Manhattan, en el escargo de 400 pesos, tu lo metes allá adentro, y si viene, yo no sé con cuantos verdes, así hay más, y lo mete el púlpito, como Fentecostal, Asamblea de Dios, Mission Board, o que sea, y lo mete y predica, y que hasta, hasta también los músicos también, están entrando, hasta los músicos santeros, que están metidos dentro de las iglesias, que ustedes van a editar, y todos esos instrumentos, como la conga, el piano, los unidos, se los llevan para allá, para el club, y se los llevan para la velada del diablo, de la santería, para hacer la rock, bomba, y un montito que el toque es el acá, y lo mete al IES, Pentecostal, con el grupo, y a cantar coritos, con esos mismos héroes, el diablo es el mismo, que van a edad ahí, ahora hay muchas cosas, que tenemos 6 millones de cosas, no te lo has dicho, y te lo voy a decir, todo lo que está pasando dentro de los tempos, y fuera de los tempos, te voy a decir, y dentro de los tempos santero también, te lo voy a decir también, y lo que está haciendo Papa Francisco también. ¡Gracias!